Y la continuidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de los planteamientos de la Coalición de Organizaciones Sociales. Esa entidad está proponiendo dentro de los cuestionamientos para la consulta popular. Tenemos el informe. La Coalición de Organizaciones Sociales anunció la entrega oficial de las preguntas que deberían ser incluidas en la consulta popular. Allí especificaron que no están de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que ser pionera en la lucha contra la corrupción. Y cuando hablo de la participación ciudadana y control social, hablo de toda la estructura de la participación ciudadana, desde los consejos barriales hasta los más altos de las instancias. Que todas las leyes de participación ciudadana fueron violentadas durante el gobierno de Rafael Correa, resaltó Rodolfo Guevara, quien dijo que en base a ello surgió la elaboración de una de las propuestas. ¿Está usted de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana sea independiente, autónomo de la función pública, en todas las instancias para ejercer las funciones expresadas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana? Que el Estado debe garantizar logísticas y medios necesarios para la realización de la participación ciudadana. Enfatizaron en que además a la entidad en mención se le debe otorgar poder sancionatorio. Explicaron que también proponen cambios en la elección de vocales del organismo. Se está haciendo una pregunta referente a que uno de los requisitos para que puedan ser elegidos debe ser haber tenido una actividad social o tener la independencia, no haber sido afiliado a un partido político un tiempo. El comisario Ronald Cruz, en representación de la gobernadora de El Oro, recibió la documentación que fue respaldada por varias organizaciones sociales, entre ellas GLBTI, Montuvios, Barriales, Federación de Personas con Discapacidad, entre otras.